Hola Géminis, vamos a hacer las energías para esta semana en el amor, pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, puedes tomar el mensaje, no hay ningún problema. Muy bien Géminis, vamos a sacar de este oráculo una carta. Muy bien, una carta y salió la carta de amate a ti primero, dice el autorrespeto te hace románticamente más atractivo. Géminis, puede que esta energía vaya hacia ti, el mensaje de esta carta o también para tu persona especial, de todas maneras lo vamos a aclarar luego con el tarot y luego en la parte de abajo queda deja que tus amigos te ayuden, pide por ayuda o apoyo de otras personas. En este caso no necesariamente me llega de que sean amigos, posiblemente sí en algunos casos, pero me están diciendo bastante el hecho de que posiblemente alguien haya tenido que, tal vez que se siente con mucha baja autoestima y que tal vez ha ido a citas con psicólogos o psiquiatras y eso está muy bien para que puedan entender el por qué se sienten de esa forma. Ese es un paso muy bueno en sí, el hecho de que una persona sepa que no tiene un balance emocional correcto de cierta forma y ir a que, bueno pedir ayuda ya sea como les digo como un profesional, como un psicólogo, un psiquiatra o en otros casos puede ser si literalmente con familia o amigos también, amigos cercanos, mejores amigos, hermanos, etc. Así que vamos a ver otra carta de aquí, por favor deseo, oráculo de la energía también para ti Géminis. Vamos a ver qué más nos quieren decir tus guías. Bueno, salieron muchas, voy a regresarlas. Muy bien Géminis, no se olviden por favor de suscribirse y darle like al video si les resuena. Voy a tomar las dos, sí, porque me están diciendo que tomen las dos. Muy bien, sale la carta del primer chakra que es el arcángel Miguel, así que puede que estés muy, muy conectado con el arcángel Miguel, pero también puede que me están diciendo aquí que te has estado sintiendo un poco desconectado de tu realidad Géminis, sí, y no por el hecho de que estés con soñando despierto, sino más por el hecho de que tal vez tienes algún tipo de preocupación, sí. Incluso esa preocupación, ese estrés puede que se haya, me dicen bastante que se ha reflejado en ti físicamente, sí, con muchos dolores, tal vez dolores de cabeza, dolores de cuerpo, dolores en el vientre bajo, dolores estomacales, pero es justamente la carta del arcángel Miguel habla de que es necesario de que te vuelvas a conectar con este arcángel, reza, le pídele que te pueda ayudar a encontrar el balance, si es que en caso seas tú que está estresado y está necesitando como que la ayuda de alguien para que pueda contarle sus problemas y pueda ver qué otro tipo de soluciones puede haber. Pero Géminis, mira, sale la carta número tres, que es la carta de abundancia que florece, sí, eso es lo que está llegando para ti, es una abundancia y esta carta de la abundancia que florece no solamente habla de un aspecto romántico, sino también muchas veces de un aspecto financiero, sí, pero también me están llegando mucho sobre, me dicen que vean como mensajes para muchos de ustedes búhos, sí, búhos, ya sea en fotos, en la televisión, en donde sea, incluso en persona también si es que ven, si es que llegan a ver, pero esto dependiendo de en qué parte del mundo vivan ustedes, muy posible se dé para otoño para algunos y para primavera para otros, sí, dependiendo del hemisferio donde vivan, pero me habla mucho de un sentir de primavera, sí, es una energía que muy bonita que está llegando, es como decir que después de la tormenta llega la calma, y eso es lo que justamente está llegando, el arcángel Miguel está acá para ayudarte a que no te estreses con los pensamientos, sí, porque no ayudan en mucho, más que solamente hacerte ideas de lo que podría pasar y que no sabes si va a pasar o no, sí, eso es lo que se deja atrás, sí, las dificultades financieras, todo eso justamente me habla de que termina con el número tres y con la abundancia de bendiciones, y como les digo, que salga la abundancia de bendiciones junto al arcángel Miguel, habla que estás siendo guiado por ese arcángel, así que puedes encomendarte a él en las noches, sí, antes de que duermas tal vez, puedes rezar un poco, un par de minutos, encomendar y manifestarle, decirle todo lo que quieres manifestar, que quieres manifestar una vida nueva, que quieres manifestar un amor bonito, un amor recíproco, pero de todas maneras vamos a ver, Géminis, cómo vas a estar esta semana con estas cartas que han salido, muy bien, Géminis, vamos a ver, está al revés, muy bien, muy bien, salieron dos cartas, wow, sale la reina de copas, posiblemente estén lidiando con un cáncer algunos de ustedes, sí, y sale la emperatriz, Géminis, esta persona te ve como una luz muy bonita, es como si, en el caso de muchos, es como que los ven como una energía muy, que nutre, que al espacio donde vayas, al lugar donde vayas, es como que llevas la tranquilidad para las demás personas, y esto es justamente lo que la persona, tu persona especial ha querido o quiere, ¿no?, remembrar de cierta forma, por eso está la energía de amarse a uno mismo primero, porque tal vez siente que tú eres demasiado para esta persona, Géminis, y por eso es como que puede que tenga la autoestima un poquito baja, sí, pero es justamente porque a ti te ve empoderada, te ve empoderado, ¿no?, recuerden que no hay géneros aquí, sí, pueden tomar lo que les resuene nomás, por favor, yo siento, Géminis, que has pasado por una época muy dolorosa, pero ya estás saliendo de eso, sí, tus guías te están ayudando a salir de eso, estás teniendo ahora abundancia financiera también, y está llegando de a pocos, pero me hablan muchísimo de que esta persona te ve como un ser muy, en quien se puede confiar plenamente, sí, y aquí tenemos la carta del 10 de oros, como es como que ve una estabilidad contigo, Géminis, sí, es como que se imagina poder tener una casa, poder tener una familia, hijos, mascotas, construir algo que a futuro, sí, el 10 de oros habla de una energía de estabilidad plena en familia, pero también habla muchísimo de una estabilidad financiera, sí, tal vez tendrá mucho que ver el hecho de que haya salido la carta de estas, tal vez el hecho de no tener mucho dinero, como decía la carta de lo financiero, hace que esta persona piense de que no tiene mucho para ofrecerte y por eso se sienta menos, pero obviamente, Géminis, eso no te importa mucho, es más el amor, que te demuestre que de verdad se preocupa, que te demuestre que de verdad te ama, 9 de bastos, por eso es como que ha puesto una pared entre ustedes, es como que no se siente listo, lista para poder dar ese paso aún, porque siente que tiene que venir a ofrecerte algo sólido, tangible, algo que, es decir, por ejemplo, que quiere comprar una casa o tal vez si vive en una casa pequeña, comprar algo más grande porque piensa futuro, piensa en que tal vez un apartamento de una sola habitación no les va a servir porque tal vez quiere tener hijos, con la carta del 10 de oro simboliza mucho el deseo de tener una familia, el deseo de, si es que en caso ya son una familia y se han separado, es el deseo de poder regresar y rememorar eso porque sabe que no hay otra persona que le pueda brindar eso y porque el amor es mutuo aquí, el amor es mutuo, te admira muchísimo, muchísimo, Géminis, puedo decirte de que incluso físicamente le pareces, pero así como que súper, súper atractivo, atractivo, tiene muchísimos, muchísimos sentimientos por ti, pueden que estén lidiando algunos con un signo de tierra, sí, un Tauro, Virgo, Capricornio, pero vamos a seguir viendo, con un Virgo también me están diciendo en este momento, sí, las de copas, sí, Géminis, esta persona quiere ofrecer, quiere, o sea, tiene toda la intención, no veo nada tóxico aquí, no siento y no me están diciendo absolutamente sobre nada tóxico, si hay una separación en este momento es simplemente por un miedo y es un miedo de cierta forma infundado, porque aquí con estas dos cartas de la reina de copas y la emperatriz Géminis me habla de que tú eres una persona que da muy, muy de aditativa, muy desprendida de tus cosas, incluso de tus sentimientos también, no te cuesta demostrar lo que sientes, tal vez sí sobrepiensas un poquito mucho en las cosas en algunos temas, como cualquiera de nosotros, pero no tienes miedo de demostrar lo que sientes porque eres seguro, segura en ese aspecto, pero esta persona no es así, sí, por más de que nosotros demostramos el amor a esas personas, tal vez esas personas por tener un poquito la baja autoestima, pensar que no son lo suficientemente seguros o que no tienen lo suficiente para poder darte, entonces piensan que todavía no están listos para dar este paso, sí, tenemos la estrella aquí y el rey de oros, sí, esta persona está un poquito preocupada en construir algo financiero, puede que haya tenido una pérdida financiera reciente y es por eso que tal vez le asusta el hecho de, tal vez sentirse contra el tiempo, no decir, tengo que ahorrar, tengo que tener un poco más de dinero para tener una estabilidad financiera para poder darse la Géminis, si no, no me va a aceptar de regreso, sí, y es por eso Géminis de que esta persona tal vez no se ha estado acercando, veo que la estabilidad financiera para esta persona sí llega, sí, y con la carta del rey de oros indica que va a ser una estabilidad duradera y que la va a poder compartir contigo Géminis, y qué es lo que más quiere, poder compartir esta abundancia financiera en este caso, porque al parecer esta persona puede que todavía tenga esa mentalidad de que lo material también es importante, y bueno, en cierta forma también es necesario tener una estabilidad financiera para que una relación también pueda prosperar en otros aspectos, y la carta de la estrella, te ve como un deseo cumplido Géminis, te ve, es como que marcas todos sus casilleros, cumples con todas sus expectativas, incluso tienes mil aspectos más en ti que esta persona nunca supo de que podrían encantarle tanto de ti Géminis, de verdad te admira, incluso me está llegando mucho de cuando han estado, para los que han estado juntos y han estado dormidos, esta persona se ha quedado mucho tiempo, muchas veces mirándote mientras dormías Géminis, pero no de una forma un poco rara, sino muy románticamente, porque está muy enamorada esta persona de ti. Para algunos de ustedes puede que les gusten mucho los aceites de esencias que huelan, los inciensos, les gusta tal vez el palosando también, quemar, humear, eso está muy muy bien, porque eso atrae muchísima energía positiva, te levanta la vibración también Géminis, si lo has estado haciendo, síguelo haciendo, eso es muy muy bueno, y no solamente para ti, sino para quien tú tengas en mente, porque la energía se transmite también mentalmente. El 3 de bastos, algo se está, por así decirlo, cocinando detrás de escenas, y tú no lo ves venir, no lo ves venir con el caballero de bastos, el caballero de bastos es una energía que viene y aparece de repente aparece de la nada. Géminis, puede que también estés liando con algún sagitario, algún signo de fuego, aries, leo, sagitario, pero esta es una persona muy pasional, aparte del hecho de que te ama mucho, de que tiene un amor muy bonito por ti, que a veces lo está escondiendo, aparentemente, esta persona también siente mucha atracción sexual hacia ti, Géminis, le atraes muchísimo en ese aspecto. Es como que no ha sido capaz de encontrar a nadie más que lee todo lo que tú le das, y es por eso también de que es como que mide sus pasos para no cometer un error, antes de ir hacia ti. Reina de Oros, y aquí estaba el Rey de Oros, así que es una pareja divina, están hechos el uno para el otro, es decir, esta unión o esta reunión, en caso se hayan separado, va a pasar, tiene que pasar porque está así guiado divinamente. Cuando siempre aparecen parejas en una sola lectura es porque están hablando de una pareja divina. Para muchas personas me están diciendo algo pudo haber pasado en el invierno, tal vez fue para los que ya hayan tenido invierno, los que vayan a tener invierno, o ha pasado algo en algún invierno que ha sido significativo para los dos. Ya sé, algo positivo o negativo, pero es algo que ha quedado mucho en la mente de esta persona, algo que haya sucedido en el invierno entre ustedes. También me habla mucho de la fruta de la piña, así que ese mensaje me llevó así, no sé si significa algo para ustedes, pero por favor tómenlo si lo resuena. Tal vez les gusta mucho, es su fruta favorita, o la están comiendo en este momento, o la han comido recién, pueden tomarla así también, ¿sí? Muy bien, y en las últimas está el rey de bastos y el diez de espadas. Esto quiere decir que este ciclo de dolor, este ciclo, tal vez de... En este caso de esta carta del diez de espadas, a mí se me hace mucho como una victimización de una persona, pero sin de verdad tener las razones por qué hacerlo, ¿sí? Es decir, que todo ese miedo, esa victimización que ella tiene, o que él tiene, está en su cabeza, no existe. Es todo prefabricado. La verdad es que el panorama se ve muy bonito, pero esta persona piensa en lo que podría salir mal, ¿sí? Y es por eso de que la carta de la estrella está aquí, porque la estrella está siendo guiada divinamente para que esta persona pueda entender de que no hay por qué tener miedo, ¿sí? Estos miedos son totalmente infundados, Géminis, porque yo veo aquí y está muy claro de que tú solo le has demostrado amor a esta persona, ¿sí? Y es posible que esta persona no haya entendido el mensaje de cierta forma y todavía piense que es necesario una estabilidad material antes de poder brindarte algo emocional que tal vez incluso con este diez de horas lo que me está llegando en este momento y lo que me están diciendo muy bastante, bien fuerte tus días, es que esta persona tal vez ha pensado tanto en el futuro para los que no estén casados en casarse, ¿sí? Contigo, tal vez en tener un matrimonio contigo, entonces dice, ya me caso, pero si no tengo dinero, ¿cómo puedo darle evolución a esa relación, no? Entonces es por eso que ahora es como que están trabajando primero en ellos, están pidiendo ayuda, ¿sí? de sus conocidos, o puede que incluso ayuda profesional, que también estaría muy bien, y una vez de que ellos puedan entender sus emociones, una vez que puedan entender que estos miedos de rechazo tal vez son infundados y tal vez nunca les has dado esa indirecta o esa... Nunca les he dicho directamente que no quieres nada con esa persona Géminis, esa persona piensa de sí, es decir, como les digo, se pone como que en los peores escenarios, ¿sí? De lo que podría pasar a futuro. Puede que sea por una culpa que haya pasado en el pasado, igual aquí no me han hablado mucho de eso, pero sí hay una pena, hay un dolor que ha habido entre ustedes dos y que esa persona se siente culpable. Puede que haya habido una tercera persona, en algunos casos, ¿sí? Pero no me ha hecho mucho ahínco de eso y tampoco sus guías no me han dicho mucho de eso. El seis de espadas, hermosa carta, el seis de espadas es una carta de una persona que está saliendo de ese ciclo tóxico, está yéndose a aguas más calmadas, ¿sí? Está lentamente yendo en un bote, como en la carta del tarot de Reina, el original, está yéndose hacia aguas más calmadas y esto quiere decir que está pasando de una mentalidad que tal vez era muy, muy calculadora, ¿sí? A algo más que lo lleve a tomar decisiones por parte de su intuición, ¿sí? Es justamente por eso que el arcángel Gabriel aparece aquí, porque, perdón, el arcángel Miguel, puede que también el arcángel Gabriel, porque el arcángel Gabriel habla del chakra de la garganta, ¿sí? Y quiere decir que hay cosas que se quieren decir y no se pueden decir, ¿sí? Es decir, no se pueden decir porque en el momento no se tiene la valentía de decirlo. Y eso lo pueden sentir cuando tal vez, si es que tal vez les ha pasado de que ven la foto de la persona y se les hace un nudo en la garganta, es justamente es el chakra que se bloquea en el momento porque esta persona tiene algo que decir y no lo ha dicho, ¿sí? o ustedes también tienen algo que decirle a esta persona y no se lo han dicho tal vez por todo el dolor que les haya causado en el pasado. Así que, Géminis, de todas maneras, esta persona está haciendo el trabajo, esta persona está poniendo de verdad de su parte, porque el hecho de que ella busque ayuda por parte de otras personas o por parte externa quiere decir que reconoce que no ha obrado bien, reconoce que no ha hecho, que no ha actuado de buena fe tal vez contigo, pero no es porque no te ha llamado porque el as de copas indica que hay un amor súper, súper bonito entre ustedes dos, Géminis, pero es necesario que esta persona primero sane sus miedos mentales y el momento de que ya se sienta seguro de que puede darte la estabilidad que quiere darte, porque de verdad eso es lo que está trabajando, vas a ver de que esto va a ir evolucionando completamente, se va a dar un cambio total y la carta, tu consejo es muerte, dice aquí, aprendo de que todos los finales son por un nuevo comienzo, justamente a lo que me refería, esta persona es necesario que le demorte a esos pensamientos que como les repito nuevamente son infundados, están solamente en su cabeza, él mismo o ella misma se los ha creado y no porque ustedes les hayan dicho que no los quieren, sino porque tal vez han pasado cosas en el pasado que los han hecho reaccionar de esa forma y tener miedo de que tal vez si entregan todo van a salir heridos o que siempre los van a herir o que siempre los van a abandonar, entonces al momento de que ya está buscando ayuda, que es lo que está haciendo ahora, es un paso muy grande porque quiere decir que lo único que piensa, su última meta es poder ofrecerte a ti una estabilidad y por eso quiere solucionar esta persona, sus problemas emocionales primero, lo cual es genial, Géminis porque es una persona que ha aprendido a no ser egoísta y a no agobiarte a ti con sus problemas, por eso tal vez ha tomado un poco de distancia para sanar el mismo primero o ella misma primero, dice ríndete, dice libero la necesidad de tener control, así que tal vez Géminis si es que has estado esperando muy impacientemente algún contacto por parte de esta persona, se va a dar, se va a dar, pero es necesario que confíes, que confíes en tus guías, confíen en el arcángel Miguel, rézale, pídele por esta persona para que pueda encontrar su paz interior para que así la unión o la reunión en algunos casos se pueda dar, sí Géminis, así que espero que les haya gustado su lectura, si les gustó dale like y suscríbanse por favor, me ayudaría muchísimo el canal de todas maneras, mil gracias por su apoyo desde ya y nos vemos la próxima semana.